Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. ¡Qué locura! Se filtran las sorpresas que tendrá Becacese en la lista de convocados de la selección ecuatoriana, cada vez falta menos para conocer a los convocados de la selección ecuatoriana de fútbol de manera oficial, y es que los partidos de eliminatorias están a la vuelta de la esquina, faltan muy pocos días para ver a Ecuador enfrentando a Brasil de visitante y a Perú de local, y es una lista de convocados especial, porque marca el arranque del proceso del director técnico Sebastián Becacese como nuevo director técnico de nuestra selección, así que todo el Ecuador está expectante de los jugadores que convocará, para conocer cómo empezará el proyecto de este nuevo entrenador al mando de la actriz, y al parecer abrirían particulares sorpresas en la lista de convocados del director técnico, como la inclusión de Anthony Valencia. Joven futbolista de 21 años que pertenece al Boel Antwerp de la Liga de Bélgica está cada vez teniendo más minutos y eso ha despertado el interés del nuevo director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol no sería el único, ya que también Ronnie Carrillo, futbolista que milita en Brasil y que cada vez va ganando titularidad, también estaría dentro de la lista de convocados del director técnico de la selección ecuatoriana de fútbol, asimismo esta lista la integraría Jane Corozo, futbolista de Barcelona que viene siendo una gran temporada siendo uno de los goleadores que tiene el equipo amarillo, y que también despertó mucho el interés de este director técnico, finalmente John Mercado, jugador que es figura en Portugal y que ahora lo sería con la selección ecuatoriana de fútbol mayor, este futbolista ya tiene un pasado en la tricolor pero en categorías formativas, sin embargo para la mayor todavía no ha sido llamado hasta esta ocasión que el nuevo director técnico de la tricolor lo eligió, y estas serían las principales sorpresas de la selección ecuatoriana de fútbol para estos primeros partidos, se viene una gran jornada y que ojalá nos den grandes alegrías todos los éxitos para el nuevo entrenador y estos jugadores y que representen a nuestro país de la mejor manera posible, y que opinas de todo esto, te gustaría ver a estos jugadores defendiéndola, camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol, crees que hace bien Sebastián Beccasese al convocar a estos futbolistas para enfrentar a Brasil y Perú por eliminatorias sudamericanas, te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 31 mil suscriptores, una auténtica locura para el tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.